Es una jornada muy atípica en virtud de la medida adoptada por el Gobierno Nacional en razón del decreto de necesidad y urgencia que dispuso el feriado para el día de la fecha y a su vez la disposición del Poder Ejecutivo Provincial que dispuso que efectivamente la administración en la provincia va a trabajar normalmente. Consecuentemente, la Corte Suprema hoy a las 12 y cuarto dispuso a las 015 que la actividad judicial iba a desarrollarse de manera normal. Lo cual estamos en una situación absolutamente desconcertante porque imaginate vos que desde ayer a la noche estamos viendo los profesionales de la abogacía si las audiencias que se tenían que desarrollar en el ámbito del Poder Judicial en el día de la fecha se van a ejecutar con normalidad o no, si los plazos procesales van a correr. Y en el medio de esto la ciudadanía, la justicia y la gente que espera una respuesta por parte de las autoridades del Poder Judicial como el Poder Ejecutivo para que efectivamente llegue una respuesta a sus inquietudes. Y hoy verdaderamente nos encontramos con un panorama notoriamente incierto sobre la situación de que transcurre en el ámbito de los tribunales y también de la administración provincial. Porque algunos empleados van a trabajar, otros empleados no van a trabajar y si nos atenemos estrictamente a lo que dispone la norma, hoy es feriado y el feriado se debe acatar. O sea que las provincias no tienen ninguna facultad para adherir o no. Creo que es una disposición moral la que dispuso el Poder Ejecutivo de la provincia donde efectivamente dispuso que tienen que trabajar todos los dependientes de la administración provincial, lo propio la Corte. Lo cual me parece en el ámbito moral totalmente acertadora. Desde el ámbito jurídico es muy discutible. ¿Cómo va a seguir la jornada de hoy? Además teniendo en cuenta la fecha en la que nos encontramos quedan muy pocos días hábiles para que termine el año. Efectivamente, nos encontramos con muy pocos días hasta que termine, es como vos bien transmitiste, los días hábiles hasta enero. Nosotros en enero empezamos en feria, es decir que tenemos ocho días hábiles hasta que termine el año. Por eso no te puedo decir a ciencia cierta. Hoy lo que sí te digo hasta ahora es que el Poder Judicial trabaja con normalidad. No sé si la Corte va a disponer una suspensión de plazos procesales, suspensión de audiencias, pero hasta el momento la actividad se desarrolla con normalidad y estamos muy preocupados de la colegiatura Bogadil Provincial por el tema justamente que la gente, los clientes necesitan cobrar. Entramos en feria, los expedientes tienen que resolverse y verdaderamente tenemos muy pocos días hasta el resto de este 2022. Y tener en cuenta también que el viernes hay azueto. Hay azueto en la Administración Pública Provincial. Nosotros le vamos a pedir a la Corte Suprema que no disponga azueto, que los plazos procesales corran tanto el 23 como el 30, pero bueno, ahora veremos a ver qué se resuelve.